Solitaria Dicen que tiene una pena que le hace llorar Alta nena preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad Así camina y nos mira sin vernos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Solitaria camina en la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que le hace llorar Alta nena preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Alta nena preciosa y orgullosa No permiten la quiera ni consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Dicen que pasan las noches llorando por él